Un nuevo reto se viene para esta generaleña que destaca en el mundo de los motores. Christel Castillo compartirá volante con su padre en la siguiente fecha del Rally Cross PZ. 9 de julio a las 10 de la mañana, como todos sabían antes, corriamos Rally Nacional, ahora vamos a correr Rally Cross aquí en Pérez de León, para que vayan a visitarnos. Christel llega con la experiencia de ser copiloto de Rally. Vamos a compartir volante, ya no voy de copiloto, ahora voy de piloto, a ver qué experiencia. Por dicha tengo un buen profesor, que mi papá lleva ratos corriendo, entonces me va a preparar. A poco más de un mes de la competencia son varias las sensaciones en esta joven. Uy, no sé, es nervioso, porque también hay carros buenos, aunque no pareciera, pero sí hay carros buenos en Pérez. El carro en el que participará se encuentra en los últimos detalles. El carro lo estamos preparando y ya está solo de pintarlo y unos ajustes y probarlo en la calle, a ver qué tal se comporta, pero ya está casi listo. La fecha del Rally Cross PZ será el 9 de julio a las 9 de la mañana en la pista Pavones.